Aquí nadie va a salir vivo. Una historia desgarradora que retrata la historia de nuestro país llegará en agosto a Prime Video para tocarnos fibras porque nos hará recordar una época llena de dolor, coraje, miedo y también de esperanza. Van a matar uno por uno a todos los secuestrados que tienen. Cuando las ciudades colombianas sintieron el drama de la guerra, la violencia no estaba solo en selvas y carreteras. Una época en la que las bombas estallaban en las ciudades y la opinión pública aclamaba por la negociación con el narcoterrorismo. Y ver esto en pantalla será inevitable no conmoverse y llorar seguramente. No hay nada más enriquecedor al ver una producción que nos impacte. Y ver en su tráiler esto genera demasiado orgullo y que una plataforma de streaming esté apostándole al talento colombiano con una historia que no es ficción. Eso me encanta. Ayudémonos. Antes de que todo esto nos estalle en la cara. Inspirada en Hechos Reales y en el libro de Gabriel García Márquez, Noticia de un secuestro, un único libro netamente periodístico del escritor que cuenta el calvario de un pequeño grupo de personas que fueron secuestradas en la década de los 90 por narcotraficantes colombianos. Les cuento que tuve el honor de poder estar en el panel de este lanzamiento y no se imaginan lo que me choqueó emocionalmente con solo escuchar las experiencias de sus protagonistas. Lamentablemente no pude grabar, estaba prohibido, pero sí puedo contarles más detalles de lo que se van a encontrar para que vayan preparándose para verla. Este drama fue retratado en el lugar exacto de los sucesos, así que ya se imaginarán el nivel de interpretación con el que nos encontraremos en su elenco. ¿Por qué no fue nada fácil para ellos ponerse en los zapatos de estos personajes atormentados y conflictuados? Tener que entrar en la exploración para transmitirnos lo más real y cercano a lo sucedido y que marcó en la historia de nuestro país. No es otro documental más del montón, nos mostrarán la verdad, la verdad desde las víctimas, no desde lo que los medios mostraron en su momento. La serie fue dirigida por Andrés Wood y participó el propio hijo de García Márquez, el renombrado guionista y director Rodrigo García. Protagonizada por un elenco de primera como Magia Isa, como Diana Turbay, Cristina Umaña como Maruja Pachón, Carmenza Gómez como Marina Montoya y Juliette Rastrepo como Beatriz Villamizar y los extraordinarios esfuerzos de parte de sus seres queridos para liberarlos como Juan Pablo Rava, como Alberto Villamizar y Constanza Duque como Nidia Quintero. Yo me sé defender sola. Es que por donde se le mire es una gran apuesta, qué orgullo, así que yo en lo personal estoy muy ansiosa, estaré súper pendiente para poder verlo, pero se estrena este drama colombiano seguramente será bastante intenso, tendrá sólo seis episodios de una hora de duración y estará disponible exclusivamente en Prime Video en más de 240 países en territorios alrededor de todo el mundo desde el 12 de agosto. Así que ahí queda la invitación, si pueden leerse en el libro muchísimo mejor, es demasiado bueno lo querrán devorar en un mismo día y si no tienen Prime Video, pues este mes a contratar el servicio porque vale la pena. Y ustedes ya conocían de esta historia, habían leído el libro, todo lo que me quieran comentar los voy a estar leyendo en los comentarios. Por lo pronto hasta aquí esta recomendación y nosotros nos vemos en un próximo video y en todas las redes sociales.